dije que iba a hacer un vídeo para este finde y puse mi fanpage que querían que comente de que hable tutorial y algunos pidieron tutoriales de cosas otros pidieron otras boludeces por ejemplo rama borelli dice hace lo que se te cante muy bien me gusta esa idea gaspar salivar dice que coma doritos no tengo doritos boludo para la próxima voy a comprar alex monte bruno dice que algo algo motivador andrés pablo habla sobre motivación y el camino del dj que se lo así que voy a hacer una mezcla de todo eso sin doritos porque no tengo doritos y entonces voy a hablar sobre el camino del dj y la motivación y justamente hoy estaba hablando con un amigo mío se llama gilip gilip giovanni gilip que me escribe preocupado todos los días sobre cómo tener éxito como dj la verdad que yo no soy un dj tan exitoso que digamos ahora tuve pedo que estoy en road to ultra jaja el sueño del pibe y tuve muchas cosas importantes en mi carrera como dj pero ese no es mi ingreso principal digamos el tema del dj estoy con otras cosas que me dan plata ahora mismo gracias a eso como si viera 100% de la música electrónica ahora mismo estaría cagado de hambre no voy a poder ni ni hacer este vídeo probablemente jaja y bueno el tema de cómo avanzar en la música porque ni siquiera yo llegué a dónde quiero estar todavía como dj así que voy a hablar como hice para llegar hasta acá y yo creo que no hay un solo factor y no existe un solo camino para lograr tus metas sino que cada persona tiene en su día su propio camino y cada uno tiene que descubrir cuál es el camino que le toca casi siempre son cosas que nosotros no queremos hacer y no tenemos la fuerza voluntad para cambiarlas entonces por eso siempre estamos en la misma posición no avanzamos muy poco pero yo creo que la regla número uno es dar más de lo que recibís aunque no tengas un peso aunque no tengas un carajo de tu vida tenés que dar todo no solamente significa dar plata no solamente significa dar cosas da tu tiempo y que la gente disfrute de tu tiempo disfrute de estar con vos hace muchos amigos muchos contactos porque el tema de dj no es así no más o sea la gente no paga un dj para escuchar su música hoy en día la gente paga un dj porque ese dj es conocido es famoso o tiene algo en particular que lo diferencia del resto por ejemplo este nuevo dj que salió así de la nada por ahí ya estaba de antes pero se hizo muy famoso de golpe marshmallow que todo el mundo lo critica o lo alaba qué hace el tipo según una máscara y tocan si escuchamos de marshmallow y uno de skrillex son bastante parecidos toca música al palo lo que la gente quiere escuchar tiene muchos temas interesantes la verdad tipo abrió un nuevo nicho en el mercado con creando algo diferente el tipo él es el líder del future base por ahí me equivoco ahora por ahí hay otro que es más grosso en future base pero tipo el skrillex con dubstep y él con esta onda nueva que está haciendo bueno tipo fue muy original y la peor entonces todo el mundo quiere ver a un tipo disfrazado de malvadiscos con luces por todos lados no le calienta la música bueno a sus fans verdaderos sí pero la mayoría de la gente paga para para ver eso de tener yo creo que la gente paga para verme a mí porque estoy re loco si si se ponen a ver mis shows casi siempre me mando alguna cagada que es graciosa o hago pelotudeces que entretengo a la gente no es solamente música lo que hago y creo que es eso lo que le gusta mucho a la gente de mí obviamente está la gente que tiene buena apariencia y la gente que tiene mala apariencia por suerte de una carita linda que vende ajá pero vamos a suponer que yo era un gordo negro chino que iba a ser de mi vida iba a estar acá ahora mismo probablemente no probablemente me iba a ser más difícil ser dj y conocido como soy ahora tampoco soy famoso a dj local conocido en el país y países cercanos nada más tampoco soy la gran cosa que digamos pero me pongo a pensar si soy un gordo negro chino hecho mierda que tiene las mejores los mejores temas del planeta tierra un buen productor nadie paga por ver un gordo negro chino a menos que seas carnage carnage está re loco hace un show del carajo manda la mierda todo el mundo con el micrófono pone música al palo se vaya toda la puta que lo parió eso es carnage eso lo diferencia en un gordo negro no es chino pero bueno acá está cerca está cerca de la combinación que dije ahí tenés si querés ser diferente hace eso bueno en realidad no porque ya lo hace carnage no copies a carnage tenés que buscar algo que te diferencie del resto creo que yo la gente le gusta que yo tire chupetines que diga boludeces por el micrófono a veces digo cosas graciosas sin querer verdad y cada vez que toco hay más gente escuchándome que se va para ver qué hago no para escuchar mi música sea porque hay que hacer grandino este loco de mierda aquí el otro día toque en velvet y salte desde la cj hasta el parlante y después desde el parlante que estaba delante estrada tiene que ver como una infraestructura ahí pero yo estaba medio en pedo y saltar así es peligroso me podría haber hecho mierda encima la mesa donde están las cj son de vidrio y hay una parte que termina la mesa y sigue el vidrio no sé cómo me pare ahí y no se rompió tuve un orto tremendo y pise la cj no en realidad la pise tipo patee y se desconectó el cable me mandaron a la mierda y yo me reía y chupaba hasta en unas minas de esa boludeces creo que es lo que le gusta a la gente cuando yo tomo entonces por ahí ahora no me contratan nunca más de ver quién sabe no sé boludo por ahí me chupa un voto eso por un lado por otro lado tenés que tener mucho carisma tenés que tener muchas conexiones salí y habla con gente que no conoces querés tocar en un lugar te gusta un lugar que te gustaría tocar anda y habla le decís hola quiero tocar en este lugar soy dj me gustaría trabajar gratis para vos hasta que me dejes tocar te vas haces de cajero haces de limpiador le chupas las bolas a todo el mundo así empecé yo en rosario en argentina nadie me daba lugar me fui a un after de mierda le dije maestro quiero tocar me tuvieron dos semanas de sonidista de diseñador gráfico de limpiador de todo dos semanas después me dijeron hoy puedes tocar pero tenés que tocar cumbia desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana y me pasaron un montón de carpetas diferentes y tenía que poner primero cumbia peronista cumbia peronista para un grupo de viejos que estaba ahí que hicieron no sé una fiesta peronista le puse su cumbia peronista listo bueno terminó de esa fiesta una fiesta de colegio me acuerdo que puse un tema de river porque yo no no veía lo que tenía no era mi música me pasaron un pen nada más dale river y había unos pies de boca que me querían pegar después por suerte encontré uno de boca también y le puse el de boca y se pelearon entre ellos y no nadie me pedo a mí terminó esa fiesta y hice sonidista en el after de cinco de la mañana a las doce del mediodía y así estaba todo el tiempo hasta que un día me dijeron maestro hoy no vino el dj que tenía que tocar tocados toque mi fucking música a nadie le gustó al comienzo después tipo la gente se movía después le gustaba y le terminó gustando fin de siguiente agustín andino toda la noche toque ahí después quedé como dj residente unos meses después me fui a otro lugar que era mejor pim pam pim pam escalé 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 me empecé a ser conocido en rosario tocado en ciudades cercanas y así empecé después esto que en paraguay le gustó en paraguay toque más veces y siempre así escalando no pretendas que vas a tocar en un boliche bien pero la primera vez que toques en tu vida porque eso es tener pedo o haber creado la oportunidad de la forma correcta y más fácil como dije todas las personas tienen un camino para algunas más fácil para otras más difícil generalmente mientras más difícil es más lejos vas a llegar porque vas a valorar lo que tenés y bueno y ahí hice un vídeo de 10 minutos de boludeces que se me ocurren capaz que puedo hacer otro más así si le gusta gracias y si no le gusta ponele dislike manitos abajo si te gusta ponerle manitos arriba si no te gusta decir comenta austin sos un sorete no me gustó tu vídeo eso comenta eso por favor yo te voy a responder muchas gracias pepito metete este saco de consoladores en el porto caja qué suerte que estamos en un mundo donde me puedo expresar libremente diciendo lo que quiero muchas gracias por ver este vídeo un beso a todos a todas gracias por desperdiciar su tiempo conmigo Chau, chau.